Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, hora, y bueno, cuando estén viendo justamente esta clase. En esta semana vamos a abordar los que son los principios del derecho mercantil, ¿sí? Vistos o que rigen desde la Constitución. Bueno, tomando en cuenta, ¿sí? Que esta semana, en la semana anterior, mejor dicho, se vio, ¿sí? Se vio justamente lo que era el derecho mercantil. Ahora vamos a ver los principios y después abordaremos la parte pertinente, la entrada de cambio, cheques y demás. En ese sentido, permítanme compartir la pantalla y empezaremos la clase. Tenemos entonces los principios. Los principios del derecho mercantil, ¿sí? Vistos desde la Constitución, que nos establece la Constitución, es la libertad de actividad comercial. ¿Qué quiere decir esto, libertad de actividad comercial? Que todos somos libres de ejercer la actividad, de ejercer alguna acción en la que se encamine a obtener una finalidad de lucro. ¿Sí? Todos somos, lógicamente, libres de ejercer y hacer esto, de hacer lo que querramos dentro de la actividad comercial, lógicamente que sea lícito, ¿ok? Que sea dentro de ley, ¿no? Ninguna actividad fuera de ley o que sea contraria a la ley. Después tenemos desde transparencia. Sí, esto tiene que ver que, lógicamente, ustedes saben que se debe llevar libro mayor y libro menor, ¿sí? En la contabilidad. Dentro de esto debe haber transparencia. ¿Por qué? Porque existen auditorías de parte de la superintendencia de compañías en el cual se verifica los libres mayores o menores. Entonces, ¿sí? También tenemos el principio de equidad de género. Este principio de equidad de género, ¿sí? Es el que va enrolado o se va enrolando en justamente, ¿sí? Que tanto hombres como mujeres, ¿sí? Hombres o mujeres tienen la posibilidad de ejercer o hacer alguna actividad comercial, ¿sí? Sin que eso se les impida o sin que eso sea discriminación para la mujer o para el hombre, ¿ok? Ya, lógicamente, no debe haber discriminación y debe haber equidad de género. Estamos. Vamos a pasar con el siguiente principio dentro de. Del derecho mercantil, ¿sí? Es el principio de buena fe. ¿Qué quiere decir este principio de buena fe? ¿Sí? ¿Qué quiere decir este principio de buena fe? Pues, que se debe actuar o las actuaciones que son dentro, ¿sí? De la actividad comercial, ¿sí? Toda actuación que debe ser dentro de la actividad comercial, ¿sí? No debe haber, no debe existir maldad, ¿sí? ¿Maldad o algún vicio? Cuando yo me refiero a un vicio es, por ejemplo, tengo un... O hago mi actividad comercial vendiendo Coca-Cola, pero en verdad solo estoy ocultando, ¿sí? La Coca-Cola porque detrás de eso estoy vendiendo algún producto ilícito. O a su vez, ¿sí? O a su vez, pues, vendo un producto, ¿sí? Que es Coca-Cola, digamoslo así. Pero en verdad no es Coca-Cola, es café con agua. ¿Sí? Eso no es actuar de buena fe. Es cuando nosotros tenemos o actuamos a través de un vicio. ¿Ok? Tenemos también la licitud de la actividad comercial, que es lo que les decía. Que justamente debe entrar, sí, se debe entrar a la ley, sí, a lo legal. No debe existir una actividad comercial fuera de la ley o fuera de lo legal. ¿Qué pasa si debe existir esto fuera de la ley o fuera de lo legal? Pues, lógicamente, ¿sí? Esa actividad comercial no es considerada una actividad comercial por más de que se genere lucro. Sí, legalmente ya no se va a considerar eso como una actividad comercial. Tenemos también el principio de solidaridad. Este principio de solidaridad nos habla justamente, ¿sí? Nos habla justamente que es una forma en la cual se debe actuar o que las empresas, las empresas deban actuar. Sí, con solidaridad. Aquí es, por ejemplo, la solidaridad se ve en los socios. Voy a ponerles un ejemplo. Yo soy solidario con un socio en virtud de que, o todos somos responsables solidarios con la empresa, en virtud de que nosotros fuimos los que lo creamos, ¿sí? En virtud de que nosotros fuimos los que lo creamos o creamos la compañía o la empresa. Sí, nosotros debemos responder por los actos de la empresa, solidariamente. Tenemos también la identidad cultural. La identidad cultural tiene que ver mucho con lo que es que nosotros debemos respetar al momento de crear o hacer una actividad comercial. Se debe respetar la cultura de la persona que está ejerciendo la actividad comercial. Sí, es decir, si estamos de nota valo, sí, esa persona está viniendo en el lago, en la plaza de los ponchos, pues, está haciendo una actividad comercial. ¿Por qué? Porque genera dinero, ¿sí? Genera lucro. Mientras que nosotros siempre debemos de respetar y no vulnerar y no discriminar la identidad de culturas. Estamos, eso sería todo por la semana número 5 de trabajo. Pues, lógicamente, tenemos a la espera simplemente de la plataforma para ver cómo está y tal. Y eso sería, chicos. Ya nos vemos en otra ocasión.